2, 3 Hola, hola, bueno mi nombre es María José, mi esposo Ignacio, hemos venido de Costa Rica, de luna de miel y estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien y muy agradecidos con Carlos porque el de Costa Rica estuvo conmigo respondiéndome mis dudas, mis consultas y organizó todo este viaje para que nuestra luna de miel fuera estupenda, lo cual fue estoy muy contento y muy agradecida con Carlos, excelente atención y los lugares que conocimos, la logística, la organización, la seguridad, el costo, todo estuvo perfecto María, muchas gracias Hola, yo soy Ignacio, también muy agradecido con Carlos, con la agencia y pues de nuestra parte tengan plena seguridad que lo vamos a recomendar a los amigos que vengan a visitar Cusco muy contento también con toda la logística, con los guías que nos programaron, también manejaron todo a la perfección nos vamos muy contentos para Costa Rica, aprendimos muchísimo en Cusco y pues muchas gracias por todo y sigan adelante muchos éxitos a la empresa y muchas gracias a Carlos los guías Beto, Jimmy y Alicia, excelentes totalmente muy bien informados e hicieron el paseo muy bonito gracias muchas gracias